El gobierno departamental avanza en la estrategia de reactivación económica del Distrito Especial de Buenaventura a través de la ejecución de proyectos de infraestructura que jalonen la competitividad del principal puerto del país. Para comprometernos en llevar los diseños a fase 3 de esta vía tan importante como es desde la vía principal hasta Gamboa y la parte que me corresponde a mí, que siempre me comprometí a hacer aproximadamente 500 metros de pavimentación para la entrada al CAE. El proyecto es un trabajo articulado que permitirá llevar a término la fase 3 de la vía hacia el complejo de actividades económica de Buenaventura que comprende inicialmente 2.5 kilómetros de carretera. Hemos venido reafirmando un compromiso con el Distrito de Buenaventura, con los empresarios de Buenaventura en poder seguir avanzando con los estudios y diseños que ya están contratados. Es una vía muy importante y la señora gobernadora desde su campaña vino, entendió esta necesidad y efectivamente hoy, casi a dos años de su mandato, nos está renovando ese compromiso. Una vez el proyecto de infraestructura tenga listos los diseños, contará con recursos del gobierno departamental, distrital y nacional para poder construir cerca de 2.5 kilómetros de doble calzada.